Hijo de su chingada madre, no lo puedo creer, me llevo en la... ¡Imbécil! Ahorita va a ver ese pinche cabrón animal. ¿Qué? ¿Qué carajo hiciste con mi pinche tarjeta de crédito, imbécil? ¿Qué? ¿Por qué agarraste mi pinche tarjeta? ¡Te estoy hablando, animal! ¡Me la pelas! ¡Puta madre, ahorita vas a ver! ¡Puta madre, ahorita vas a ver!